La convocatoria que hiciera el Titán de Bronce en 1896 se ha convertido en lema de inspiración para los santiagueros. Con el esfuerzo de todos, venceremos. Es también el reconocimiento que distingue a aquellos que contribuyen al desarrollo económico y social en el territorio. Precisamente el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales acogió la entrega por duodécima ocasión de este reconocimiento, instituido por petición del General de Ejército y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz. Lourdes Remón, secretaria de la Asamblea Provincial del Poder Popular, dio lectura a la resolución que desde 2009 estimula a santiagueros de todos los sectores. Desde varios municipios se escogieron los más de 50 laureados que recibieron la distinción por méritos personales o en representación de instituciones destacadas. La doctora Yuritza Torres, directora del Hospital Pediátrico Norte Juan de la Cruz, agradeció a título de los homenajeados y exhortó a hacer de este reconocimiento una motivación para continuar combinando trabajo y victoria. Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, llamó héroes cotidianos a los allí presentes y convocó a que esta fuera la premisa de un mejor año para la ciudad. En cada uno de los aquí presentes se sintetizan las más elevadas cualidades del arruinco pueblo de Santiago de Cuba, que ha sabido levantarse ante las adversidades y que se ha multiplicado para lograr una ciudad que con sus próximos 505 años ya es más bella y trabaja para ser más ordenada y disciplinada. Motivaciones especiales provocan constantemente la alegría en cada uno de nosotros. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.